hola soy patricia y vamos a hacer esta chimenea del 2024 las medidas están apareciendo en el vídeo sobre una base de 10 x 22 corto en un extremo una diagonal que le va a dar esta forma un poquito más particular a la chimenea luego corto el agujero de la chimenea y empiezo a montar sobre la base esta es la pieza trasera en la que se aplica el pegamento en un luego el siguiente lateral y luego procedo a reforzar con cinta de papel como voy a trabajar con con cartones similando los redrillos y además pasas para mi suella no es necesario que retire los trocitos de cinta ni que haga otro refuerzo porque como van a ver las capas van a ser la pieza en mi resistencia voy pegando los los costados del frente y luego el centro que es una piecita de cartón a la que le hemos cortado un óvalo para darle forma a lo que sería el ingreso de la chimenea ahora voy a hacer a empezar a forrar medio por la parte exterior pero ya saben que este es el forrado interno tomó la forma de la base recortó en los ángulos haciendo piquetitos para que luego estos puedan doblar y aplicó el pegamento bien estirado todo la cola eso es un papel cover de color marrón podrían usar de otro color realmente sin distinto y pegó todos los laterales con bastante paciencia ahora el frente se baja y seguimos con el forrado de las otros los dos laterales y el frente como terminación voy a poner una cinta de tres centímetros en la tira del mismo papel que rodee toda la pieza y que doble hacia adentro esto es solamente perfecto de terminación en otras circunstancias yo forraría toda la parte exterior pero como he decidido ponerle estos ladrillitos en cartón pues estamos haciendo en un solo paso para que el interior quede prolijo ahora corto trocitos de cartón a mí no me interesó que fueran muy parejos de hecho me gustó que fueran irregulares y los pegó en en toda la pieza en la misma el mismo retazo que recorte este óvalo que recorte del frente lo utilizo yo lo fui con papel negro porque era lo que tenía a mano pero esto es irrelevante podría ser con blanco porque al final todo lo voy a pintar de blanco para unificar la textura y la apariencia de la chimenea pues toda la pieza estoy dando tres tres y hasta en la parte negra le di cuatro manos de gesso blanco ahora tomamos dos piezas en total son cuatro piezas de cartón a las que les he puesto foam en el centro para añadir volumen para que me quede una pieza más gruesa también podrían ser tres o cuatro piezas de cartón y empiezo a forrar esta es una pieza que tiene más o menos el espesor es de un centímetro y medio entonces estoy forrando de una manera diferente primero los laterales cortando los paralelos y luego cortando los ángulos y luego doblando de esta forma la pieza queda perfectamente bien forrada esta es la base a la que les he puesto un papel de scrap pueden usar cualquiera que tengan por ahí o usar papel cover blanco o cartulina blanca si prefieren o una cartulina estilo madera en realidad se supone que esto es la base de la chimenea así que por ahí yo estoy buscando una piedra un tipo mármol que que le va bien al corto bien ahí corto el excedente de estos ungulitos para que no se abran y aplico una cantidad de pegamento que estiro bien y luego termino es una pieza gruesa de media pulgada tiene o un centímetro y medio aproximadamente entonces esta forma de forrar garantiza que todos los estrellos queden cubiertos esa es la base de mi chimenea ahora la tapa la tapa tiene la misma medida de la base que viene a ser 12 x 22 esta pieza la he texturado con un ingeso y pasta de madera para hacer una textura similar a la madera y luego estoy usando un spray de un tono marrón marrón chocolate para que adquiere el aspecto de madera ahora nuestra tapa necesita una contra tapa que evita que se mueva es una pieza de cartón hecha del mismo tamaño y forma de la base pero un centímetro menos entonces esta pieza la estoy forando normalmente tomen la forma exacta de la pieza de la base que como ven es un hexágono pego bien los bordes se encuadena como se hace normalmente que quede bien prolijo y luego esto se pega a la tapa la tapa va a ser original y no se va a mudar de su sitio lo pego a medio centímetro del borde que es donde voy a apoyar la tapa y para que ingrese perfectamente bien la tapa no se mueve como último detalle voy a utilizar un poquito de estrés tanto en la base como en la parte que hemos texturado con madera aquí está la cajita terminada fíjense que es una chimenea preciosa con muchísimos detalles así que denle su propio toque muchas gracias